Una buena erección y el pene tiene que estar grande y aparte ese pene tiene que estar muy firme y se tiene que ver muy bien y debe de saber hacer su trabajo y aparte ese pene no se debe de venir rápido y debe de poder provocar orgasmos y tiene que poder satisfacer a la pareja y entonces el hombre siempre va con una ansiedad por temor al desempeño a la relación sexual y entonces en muchas ocasiones y más cuando la pareja de este hombre es una mujer a veces las mujeres llegan a tomar una actitud un poco más pasiva no digo que siempre sea así pero es como la gran mayoría de las veces y entonces la mujer dice pues aquí estoy soy toda tuya verdad casi creo haz como tu trabajo y entonces esto sobre presiona al varón y en muchas ocasiones pues lo hace fallar muchísimo más tanto en deseo sexual como en desempeño el hombre no logra tener una erección y hoy mucho de lo que estamos haciendo es poder transmitirle al hombre de que desgenitalice la sexualidad y que el hombre no se crea que es nada más como un pene con patas que cuando el pene no lleva a cabo una función adecuada pues entonces pareciera que se acabaron los recursos o cuando tal vez en ese encuentro con su pareja tal vez la pareja le dice qué está pasando o sea no veo una erección no veo este que puedas no vemos entonces a veces en el caso de una mujer pudiera como interpretar y decir o sea no se te paró el pene no tiene una buena erección entonces quiere decir que no te exito no te gusto este ya ya no te amo ya no me amas este ya no quieres estar conmigo o qué es lo que sucede cuando realmente el hombre únicamente está teniendo como un problema para poder llevar a cabo esta relación sexual algo cierto es que siempre he dicho que un hombre no va a funcionar adecuadamente cuando su pene está como pegado o unido a un cuerpo enfermo llegan los hombres a mi consultorio y entonces me dicen doctor este pues estoy aquí porque porque quiero un medicamento o algo para tener una buena erección y yo le digo ok este déjame tengo unas preguntas tú eres diabético sí sí pero eso ya lo ya lo veo yo con otro médico o sea usted quiero que me dé algo como para que el pene se me pare ok hipertenso pues sí pero como en control o sea ya no le echo sal a las comidas trato de hacer un poco ejercicio oye que cómo estás en el colesterol los triglicéridos bueno ya le bajé como a las grasas en mi comida este trato como de estar en un régimen con un nutriólogo pero doctor dame algo para que el pene se me pare oye a ver va hablemos un poquito acerca del estrés en tu trabajo cómo cómo pasa todo esto bueno pues doctor usted sabe que que esto es este pues es el día a día o sea las cosas este así son o sea el estrés está a diario le digo ya y en el aspecto psicológico cómo te has sentido emocionalmente este te han operado de algo cómo va la relación con tu pareja que quiero decir con todo este rollo que les estoy diciendo con todo esto que les estoy comentando lo que quiero decir es que el hombre cree que hay un remedio mágico para poder tener una vida sexual satisfactoria cuando definitivamente no es así el hombre al igual que cualquier ser humano tendrá que conectar con muchísimas cosas en su mente para poder desempeñarse adecuadamente y que cuando la mercadotecnia o incluso algunos médicos o corrientes médicas sexológicas y lo digo entre comillas le venden al hombre un remedio mágico para una disfunción sexual la verdad es que es es una mentira eso es una mentira el hombre a veces compra una pastilla azul verde de cualquier color ustedes saben a qué maravillero y entonces el hombre cree que tomándose la pastilla y sentándose allí pues en automático va a empezar a sentir muchas cosas y el pene se va a levantar y va a poder satisfacer a la pareja y entonces no es así las cosas en la vida sexual no son de esta manera el hombre acepta que lo vayamos a revisar entonces pasamos a la sala de exploración y entonces cuando ya lo vamos a revisar le digo por favor colócate esta bata te quitas tu ropa interior también vamos a revisarte y entonces cuando yo estoy así como dándole la espalda poniéndome los guantes veo como tratan como de estirarse el pene como para que el pene se vea como de mayor tamaño porque todos los hombres creen tener el pene pequeño y en muchas ocasiones si es así esa es la verdad la erección promedio o la longitud en erección promedio del pene en el hombre hispano es alrededor de los 15 centímetros y medio y entonces pues todos los hombres quieren tener el pene pequeño pero hoy hoy hay hay cuestiones que podemos hacer para que el pene se alargue y es ahorita hablaremos un poco de esto que ya es posible a pesar de que muchas corrientes médicas digan que no es posible yo tengo las evidencias y es posible por supuesto que es posible alargar el pene hoy en día y hablaré de esto también entonces revisamos al hombre regularmente yo le reviso pues siempre le digo es que si tú tienes un problema de disfunción sexual de disfunción eréctil tenemos que revisar 10 cosas cómo está el pene cómo están los testículos cómo está la próstata las arterias las venas y los nervios de los genitales el aspecto hormonal el aspecto psicológico el aspecto de pareja y el aspecto de educación y de entrenamiento sexual o sea no es nada más tomar una pastilla para que el pene se levante tenemos que revisar muchas muchas cosas y qué es lo que sucede pues que el hombre se siente como cohibido el hombre no no le gusta que le toquemos los testículos no no quiere que le revisamos el pene el hombre como que se tapa a veces con el vello público no no se ve absolutamente nada a veces lo que sucede es que hay una muy mala higiene el hombre no se recorta el vello en su gran mayoría el hombre no se limpia adecuadamente el pene no se quita el esmecma hay muchas muchas situaciones que a veces tenemos que comentar a los pacientes para que esto pueda ser pues obviamente más efectiva su su exploración y lo que estemos viendo me gusta mucho tocar los testículos y ver si hay una buena consistencia a veces unos testículos que están como hipotróficos o disminuidos de consistencia nos puede llegar a hablar pues de una mala pues estructura o de una de una mala perfusión sanguínea o de una mala cantidad de testosterona a veces vemos presencia de varicocele vemos algún quiste vemos inflamación de el cordón espermático inflamación del epididimo a cabeza del epididimo aumentada de tamaño una horquitis inflamación de los testículos entonces todo esto nos va dando información acerca de qué poder comentarle al paciente hoy en día sabemos que en cuestiones de eyaculación precoz anteriormente de lo que se creía de que la eyaculación precoz era provocada por situaciones como psicológicas ya sea a veces los médicos decían es que este hombre eyacula rápido porque es muy ansioso porque es aprensivo porque es nervioso porque es muy preocupón porque siempre está estresado bueno si llega a influir pero hoy en día sabemos que arriba del 92 por ciento de los casos de eyaculación precoz siempre tienen un componente médico ya sea una situación inflamatoria irritativa o infecciosa de la vía urinaria o de la vía sexual y entonces cualquier cosa que nosotros estemos detectando que el hombre orina demasiado que tiene la próstata crecida que tiene dolor prostático que tiene dolor al eyacular sangrado al eyacular ardor al eyacular o ardor al orinar todo esto nos puede dar indicios de que hay algún problema irritativo infeccioso inflamatorio en alguna parte de la vía sexual o alguna parte de la vía urinaria y por eso siempre complementamos el estudio de estos hombres pues haciéndoles un estudio de semen un examen de orina una cuantificación de testosterona y un antígeno prostático que serían básicamente los cuatro estudios que yo solicito básicos en cualquier varón checamos que esté todo bien cuando el hombre va con nosotros por un problema o por una situación mejor dicho de tamaño del pene pues obviamente también tenemos que checar varias cosas en un pene si el pene está circuncidado si tiene como un buen prepucio si tiene prepucio redundante si el frenillo lo tiene corto si este ese pene no tiene alguna curvatura al momento de la erección alguna angulación cuál es el grosor cuál es la longitud cuál es el diámetro cuál es el perímetro para poder recomendarle al varón uno de los dos métodos que utilizamos para alargar el pene que puede ser una cirugía siempre y cuando este pene tenga una longitud menor a 10 centímetros o utilizando un dispositivo de atracción combinándolo con derivados de testosterona con hormona de crecimiento y algunas cremas para que la piel del pene pueda dar de sí entonces al varón se le dan como diferentes opciones casi siempre el hombre va con nosotros por un motivo de consulta pero ya teniéndolo allí pues empezamos a comentarle algunas otras cosas y vemos que el varón tiene como otras necesidades que regularmente no empieza como a detectar no empieza a darse cuenta no y entonces en ese momento se las hacemos ver hoy en día uno de los temas que más veo yo en el consultorio pues es virus de papiloma humano yo creo que el 80 por ciento de mi consulta está relacionada con este tema tengo algunos posgrados en este tema y entonces me me enorgullece comentar que soy uno de los médicos más preparados al menos en mi país en virus de papiloma humano y pues soy un centro de referencia aquí en la ciudad de méxico que es donde yo estoy para otros pacientes que vienen de otras ciudades incluso de otros países a atenderse acá me da mucho gusto que hoy en día los pacientes se abran mucho en ese tema y que podamos entender que a pesar de que mucha de la medicina pública o los sistemas de salud públicos han enfocado el virus de papiloma humano sólo a cuestiones como de cáncer cervicuterino o cáncer de vagina o muy enfocado como a la mujer o ahora hay como una tendencia a enfocarlo a cáncer de colon o cáncer colorectal pues ahora sabemos que el virus de papiloma humano causa muchísimas otras cosas siempre he dicho que cualquier verruga que veamos en donde la veamos ya sea en el cuello en las axilas en cualquier parte del cuerpo es virus de papiloma humano hay 136 tipos de virus de papiloma humano más o menos 40 afectan a los genitales o son de aspecto sexual o de contagio sexual y este hay algunos que son de alto riesgo y otros que son de bajo riesgo y entonces todo eso lo tenemos que informar al paciente siempre que vemos una lesión yo le digo a los pacientes bueno esta es la lesión o la verruga por la que tú vienes a revisar o a consultar pero a ver déjame te reviso y entonces lo que se trata de un virus tipo 6 o tipo 11 hoy hay estudios que nos pueden decir exactamente cuál es el número de virus que estamos viendo o que se está detectando en un estudio que se llama PCR que se o captura de híbridos y eso lo podemos solicitar en laboratorios y es un estudio muy frecuente que la gran mayoría de los laboratorios lo hace a veces el varón siempre tiene la idea de que la mujer es quien expresa la enfermedad y que a veces el hombre sólo la va a como aportar a o ser portador pero sin poder transmitirla o sin poder perdón expresarla hoy sabemos que el virus de papiloma humano pues se transmite a único en el preservativo y que este el preservativo no va a proteger de esto porque porque pues obviamente el preservativo únicamente nos cubre el pene pero en muchas ocasiones la transmisión se hace boca genital mano genital 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 ano genital entonces el preservativo no siempre cubrirá el preservativo nos protege de VIH de herpes de hepatitis de muchas otras infecciones pero no de virus de papiloma humano y también recordar que el estudio ideal para detectar virus de papiloma humano ya no es el papanicolao ni siquiera hoy en día es la colposcopía sino pues tenemos a veces que utilizar mucho la clínica y recurrir a esos estudios como el papanicola perdón el PCR y la captura de híbridos qué es lo que sucede a veces los laboratorios sólo le hacen PCR o captura de híbridos de la uretra al varón y entonces el varón cuando llega a la consulta con su pareja dice pues bueno yo ya fui a revisarme aquí está mi resultado y este resultado dice que yo no tengo papiloma entonces no sé dónde lo hayas captado no sé quién te contagió y empieza una serie de problemas allí cuando llegan al consultorio yo les digo ok a ver detengámonos un poquito lo que nos está diciendo este estudio es que tú en tu uretra no tienes el virus de papiloma humano pero en otras zonas del cuerpo no sabemos y hay que revisarte ahora y entonces empezamos a revisar al varón y nos damos cuenta que debajo de la lengua o en el frenillo a los lados del frenillo de la lengua tiene lesiones por virus de papiloma humano o por dentro en la boca en los pilares del paladar o a nivel de mejillas en la en la región interna y en muchas ocasiones lo tienen a nivel de las encías lo tienen en el cuello en las axilas en las ingles en el ano incluso sin tener actividad anal o penetración anal hoy sabemos que el virus puede emigrar de los genitales al ano y se instala allí y empieza como a desarrollarse entonces qué es lo que quiero decir como con todo esto que estoy hoy comentando falta muchísima información en relación a sexualidad masculina y el varón dice pues es que qué chiste tiene tener una relación sexual pues el pene se para va en la vagina o en el ano si la persona se deja no y nada más no entonces este ojalá sólo fuera eso ojalá sólo así fuera la vida de pareja la relación sexual pero sin embargo creo que hoy hay muchísimas cosas que tenemos que estar investigando y que tenemos que estar viendo para poder detectar algún problema que pueda haber allí el varón hoy en día se está abriendo poco a poco poco a poco a esos detalles y cada vez acepta un poco más de intervención de nuestra parte en cuestiones sexuales pero tenemos que hacer todavía un gran gran trabajo cuando estamos en la facultad de medicina que tal vez es la etapa que ustedes viven ahora pues realmente al menos lo que a mí me tocó en mi formación no hay una materia específica al menos en mi facultad que nos hablara de cuestiones sexuales teníamos como esta parte de sexualidad en la materia de urología o algunas cuestiones que nos decían en ginecología o algunas cuestiones que nos decían en salud reproductiva pero una clase como tal de educación de la sexualidad o de sexología clínica no la tenemos al menos acá en méxico en mi facultad no está entonces cuando salimos nosotros a atender a los pacientes cuando ya estamos en nuestra práctica clínica seas de la especialidad que tú seas pues obviamente el paciente de repente externará alguna cuestión y me he topado con muchos médicos tanto en instituciones públicas como en instituciones de salud que menosprecian la cuestión sexual diciéndole al paciente es que por favor o sea cómo es posible que usted esté pensando en si el pene se le para o no cuando tiene una cirrosis cuando tiene una insuficiencia renal cuando está infartado cuando tiene un cáncer cuando todo todo esto y entonces a veces el varón se queda callado pero en realidad lo que está pensando es pues sí la verdad es que para mí es más importante y muchos hombres así lo dicen para mí es mucho más importante que el pene se me pare y seguir sintiéndome hombre en ese aspecto a si tengo o no un problema en el hígado si tengo o no una diabetes mal controlada porque porque desgraciadamente hoy en día todavía existe como este falocratismo o esta masculinidad por llamarle así en donde el varón centra con mucho de su poder y mucho de sus emociones en sus cuestiones sexuales y cuando éstas se ven como muy vulnerables y cuando éstas están como por allí afectadas pues el varón se derrumba emocionalmente y he visto a muchos hombres llorar en el consultorio porque no tienen una buena erección porque se vienen rápido porque no pueden controlar esto porque no satisfacen a la pareja y porque pues este las personas les han dicho a los hombres que siempre tienen que estar listos y preparados para poder tener una relación sexual dice aquí una pregunta bueno ahorita vamos a ir a las preguntas entonces las tendremos aquí en el chat y al final daré respuesta a las que ustedes hayan colocado acá entonces qué es lo que sucede el varón anteriormente creíamos que la disfunción sexual iba a empezar alrededor de los 50 a 60 años sin embargo hoy puedo compartirles que mi paciente más joven que ha ido conmigo por un problema de disfunción eréctil es un joven de 16 años porque porque hoy en día pues las personas están iniciando vida sexual este a edad muy temprana las personas están iniciando vida sexual al menos en mi país acaba de salir una publicación hace muy poco donde se veía que jóvenes entre los 11 y los 13 años estaban iniciando vida sexual sino es que antes yo atendí un embarazo en una niña de ocho años y medio el papá de este bebé tenía en aquel tiempo 12 años fue un embarazo que no se logró pero fue algo que si se llevó a cabo esta concepción y entonces imagínense una niña de ocho años y medio que obviamente ya menstruada que llega a tener este embarazo con el papá de 12 años pues entonces qué es lo que hoy se está como viviendo no sé cuál sea la realidad que ustedes viven allá en su país en colombia algo importante es que sea cual sea el país la realidad que hoy sabemos a nivel mundial y es por lo que hoy está como muy preocupada la asociación mundial de medicinas sexuales que no hay como una información nos hemos enfocado mucho a expresarle a las personas qué es lo que deben hacer qué es lo que deben hacer y todo aquello que se sale de una normalidad que aborrezco esta palabra normalidad no hay una normalidad en cuestiones sexuales y siempre me lo preguntan qué es lo normal en cuestiones sexuales siempre les digo que un comportamiento sexual es válido cualquiera que este sea siempre y cuando los participantes se sientan bien realizando lo que no sea dañe a ninguno de ellos por medio de este esta práctica anteriormente algo cierto es que a muchas actividades o comportamientos sexuales se les llamaba perversión desviación o se le llamaba enfermedad no y ahora no ahora hay un término que a mí lo personal me gusta mucho que lo acuña o lo enseña el doctor juan luis alvarez gallu que fue una autoridad de sexología aquí en méxico y ese término es expresiones comportamentales de la sexualidad y quiere decir pues un una forma en la que una persona expresa un comportamiento sexual y que bueno más allá de ser normal o anormal es la forma en la que se está expresando en tal vez mi normalidad tú la pudieras considerar como algo que te dé flojera o pereza o tal vez mi normalidad te parecería como muy agresiva o te parecería muy pervertida entonces por eso no podemos tomar como un parámetro en la normalidad general por decirlo así es una palabra que ya no aplica en sexología incluso a nosotros como sexólogos nos prohíben decirle a quien nos consulta paciente porque desde que tú le dices a una persona paciente en automático le estás poniendo una etiqueta de enfermedad entonces no es válido hacerlo ya así tengo hoy en día varones que disfrutan introducirse objetos en el ano tengo varones que disfrutan vestirse con ropa femenina tengo varones que hoy quieren ser estimulados de formas en las que anteriormente parecerían comportamientos totalmente enfermos o todo inválidos y que esto hace que en muchas ocasiones las parejas de estos hombres se sientan como un poco como agredidos o se sientan definitivamente pues este como sacados de onda no porque entonces dicen esto que está sucediendo no es lo normal que debiera pasar creo que cuando estamos ante varones y entender que el varón a diferencia de la mujer tiene edades de actividad sexual como más amplias no el hombre regularmente se empieza hoy en día sabemos que se empieza a masturbar conscientemente y porque utiliza la palabra consciente conscientemente a partir de los 7 u 8 años de edad porque digo consciente bueno porque hoy sabemos que hay fetos que a partir del séptimo mes de embarazo pues ya podemos considerar que ese efecto se está estimulando se está como masturbando y que incluso hay registro de ciertos movimientos o contracciones músculo pélvicas que semejarían a un orgasmo y entonces estos ultrasonidos de cuarta dimensión que hoy no son tan útiles no son muy útiles quise decir pues nos permiten darnos cuenta de que la persona es un ser sexuado desde antes de nacer y esto es súper padre entonces si el varón empieza a estimularse desde la edad fetal tal vez no con una concepción erótica o con un tinte de erotismo pero sí con algo que le da satisfacción pues entonces también sabemos que el varón yo he tenido pacientes en consultorio que a los 89 años la persona me está consultando y dice quiero seguir teniendo erecciones quiero poder satisfacer a mi pareja yo hoy siento el pene muerto o sea de de la zona genital me siento totalmente anestesiado ya no tengo esas erecciones matutinas ya no puedo mantener una firmeza que me permita penetrar no puedo ni siquiera masturbar me no puedo eyacular y esto pues al varón lo entristece cuando vemos a una persona que anteriormente que está en una etapa en la que anteriormente se le llamaba andropausia pero que ahora ya no le podemos llamar andropausia porque desde sus raíces en la palabra andropausia significaría como muerte del hombre no entonces ahora le llamamos hipogonadismo en donde pues es esta etapa en la que el varón empieza a tener menor función de sus testículos una disminución en sus niveles de testosterona y entonces empieza pues a sentirse un poco más cansado más agotado ya no tiene deseo sexual sus erecciones son poco firmes no puede mantener esta firmeza un tiempo prolongado no no tiene como ya el mismo vigor sexual no se siente como tan capaz a veces no puede eyacular y obviamente pues le es como complicado poder satisfacer a la pareja e incluso poder tener un segundo evento en caso de que se le solicite hoy tenemos que hacer una evaluación con estos varones y puede yo siempre lo que hago es se les pide un examen de testosterona total y libre se les pide un examen de semen llamado espermato bioscopía acá en mi país y después hacemos un antígeno prostático también o algún perfil hormonal general que nos pueda servir evaluamos esto y entonces lo que hacemos es le explicamos al varón que tenemos que hacer una reposición hormonal que más o menos estará como en un periodo de tiempo de tres a seis meses en vigilancia por nosotros y que él irá viendo como estos cambios entonces a mí me sorprende y me encanta que después de un tratamiento del varón llega conmigo y me dice es que la verdad es que me siento renovado porque ahora volví a experimentar estas erecciones matutinas y ya me levanto y al menos ya descubro que nuevamente está allí no el compañero y está como pues obviamente activo y ya tengo erecciones en el día y ya me puedo excitar y al menos me tocó el pene y ya tengo algo de sensibilidad y he podido eyacular nuevamente entonces el varón se siente renovado y se siente resucitado genitalmente tenemos que tomar en cuenta que cuando un varón llega con nosotros a consulta y este varón tal vez vamos a llamar está en una edad de 65 70 años no por decirlo así bueno tenemos que considerar la edad de la pareja también que casi siempre es la misma y entonces no es lo mismo estar tratando sexualmente a un hombre de 70 años que tratar a una mujer de 70 años porque evidentemente la mujer pues tendrá otra idea y otra concepción de lo que es la vida sexual y sus intereses serán totalmente distintos y si es una mujer que a lo largo de su vida jamás disfrutó la vida sexual pues entonces el hecho de que se le proponga el arreglar a la pareja o el resolver el problema la pareja va a decir pero de verdad ya déjalo así o sea no 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 le hagas nada o sea ya lo que quiero es no saber de él no porque porque regularmente esta mujer se sintió usada durante toda su vida al momento de la vida sexual se sintió poco amada poco a poco cuidada y fue como una experiencia desagradable para ella que ahora si tú le propones oye pues estamos aquí trabajando con tu pareja para que tu pareja vuelva a tener erecciones y pueda tener relaciones sexuales nuevamente contigo y te pueda buscar para este aspecto va a decir de verdad no no tengo el menor interés y entonces muchos hombres van y buscan mujeres más jóvenes por dinero o por conveniencia o por lo que sea las mujeres aceptan algunas de ellas y pues el hombre como que pareciera que resucita en esos aspectos y se vuelve a sentir como un ser sexual es importante o al menos desde mi profesión así lo promuevo y desde lo que yo creo siempre he creído que las relaciones sexuales o la sexualidad combinada con un aspecto afectivo definitivamente es algo que llega a disfrutarse más definitivamente respeto a quien únicamente quiera expresar como un comportamiento sexual sin incluir el corazón y es totalmente válido y bueno será llevar a cabo una relación sexual cuidando como estos parámetros y creo que también tiene la libertad para llevarlo a cabo y poder hacerlo hoy sabemos hablando en cuestiones sexuales que un hombre con mucho mucho estrés pues será un hombre que tendrá la testosterona disminuida y hoy en día el factor de estrés es un factor determinante para que el hombre pueda desempeñarse sexualmente de una forma adecuada el varón va diciendo pero por qué hoy mi pareja me rechaza porque lo que le hacía antes y le gustaba mucho ahora ya no le gusta y pareciera que ya no causa como el mismo efecto bueno tenemos que recordar que como seres humanos tenemos como ciertas áreas cerebrales que reaccionan a estímulos sexuales pero que conforme va avanzando el tiempo y la convivencia estas se van como desensibilizando y entonces el estímulo que hicimos hace seis meses que funcionó de forma maravillosa y que provocó mil cosas en la pareja pues ahora lo volvimos a hacer y ya no provocó absolutamente nada porque esas áreas ya no reaccionaron de la misma manera y no pero no produjeron las sustancias llámese dopamina noradrenalina norepinefrina de la misma forma y en la misma cantidad y entonces los efectos ya no fueron para nada similares por eso esta situación de renovémonos y preguntemos a nuestra pareja que es lo que le gusta cuando hacemos el amor cuál es el estímulo que más le funciona y que el varón hoy se quite de la cabeza la idea de pues a ver entonces qué es lo que tengo que hacerle a una mujer pues entonces le hago así como en el cuello como que la beso entonces como que le agarro ahora los senos como que le meto los dedos en la vagina le agarro las nalgas y ya tiene que estar gritando no y la mujer dice pues que a mí la verdad no me gusta para nada que me agarren las nalgas y no me gusta que me toquen los senos y no me gusta que me besen y te huele la boca terrible y tus manos están rasposas y lo único que estás haciendo es como lastimarme y todo esto que no nos atrevemos a preguntar y que entonces damos por hecho o entendemos que sabemos hacerle el amor a una persona la curva de las respuestas sexuales una situación muy interesante para poder llevar a una persona que se eleve hasta la fase de orgasmo la fase de meseta que sería la fase de mayor excitación bueno creo que primero tenemos que saber si esa persona quiere tener relaciones sexuales saber si esa persona tiene deseo saber si esa persona quiere estar sexualmente con nosotros y poder preguntarle qué es lo que a ti te funciona para poder disfrutar una relación sexual si ese hombre ha tenido otras experiencias con otras mujeres no dar por hecho que todas las mujeres van a funcionar valga la expresión de la misma manera o van a reaccionar de la misma manera ante el mismo estímulo yo he tenido pacientes en el consultorio que me dicen es que a mí no me funcionan los estímulos que le hacen a todas las mujeres o sea a mí con que me chupen el dedo gordo del pie izquierdo yo con eso puedo llegar a un orgasmo y entonces a mí no me sirve que me estén agarrando los senos ni que me toquen las nalgas ni que me penetren yo he tenido orgasmos con que me estimulen el dedo gordo del pie izquierdo dice una de ellas entonces me parece muy válido y me parece muy importante que las personas pues expresen que es lo que les gusta vivir sexualmente y que consideren que no tiene absolutamente nada de malo el poder decirle a la persona es que no a ver préstame la mano o sea préstame la mano mira tienes que tocar así con esta intensidad con esta velocidad en esta zona no te muevas de ahí de esa parte del cuerpo continúa allí ya casi llego hazle más fuerte hazle más suave hazle más rápido hazle más lento hazle con mayor fuerza hazle con menos fuerza y poder ir instruyendo a la persona que nos haga el amor de una forma en que nos convenga y creo que el varón debe entender esto que a veces es algo que le cuesta un poco porque cuando una mujer le propone a un varón decirle cómo le gusta que le haga el amor a veces el varón reacciona de inmediato diciendo y quién te enseñó o cómo es que tú aprendiste a hacer eso y por qué me estás ahora proponiendo que haga eso y entonces empieza como a tejer algunas ideas y creo que la mujer pudiera decirle oh de verdad quieres que te diga quién me enseñó o quieres que te diga quién me hizo eso porque tal vez el del problema serías tú si lo dijera a veces el varón rechaza como una instrucción en cuestiones sexuales por un machismo que tiene como muy instalado y entonces el varón dice a mí nadie me va a decir cómo estimular a una persona yo sé hacerlo yo he visto películas pornográficas yo tengo mucha experiencia con otras personas yo sé hacer eso perfectamente entonces a mí nadie me va a venir a enseñar cómo estimular a una mujer cómo estimular a mi pareja en caso de que sea también un varón creo que esta es parte de la educación y del mensaje que nosotros como médicos tenemos que decirle a nuestros pacientes y que cuando un paciente vaya con nosotros a consulta y estemos haciendo un interrogatorio orientado un interrogatorio general y una historia clínica y una exploración no demos por sentado que todo a nivel genital o todo a nivel sexual está bien creo que como médicos es importante que preguntemos este aspecto y que nos interesemos en la vida sexual de la persona hoy en día la salud sexual es un estado de bienestar completo y es un bienestar psicológico, físico, emocional y yo le incluiría hasta espiritual y no únicamente es la ausencia de disfunción, enfermedad o discapacidad para poder decir que alguien tiene salud sexual entonces si ustedes se fijan para poder establecer el concepto de salud sexual tiene que haber como varias áreas ordenadas y no es únicamente que el pene se levante debe de haber muchísimas otras cosas que estén como relacionadas con esto por eso cuando el hombre quiere tomarse una pastilla y quiere funcionar de inmediato bueno la verdad es que le decimos que esta no será la mejor manera de hacerlo hoy en día hay un tema en relación a, les hablaba hace poco de papiloma hace pocos minutos y ¿qué es lo que tenemos que hacer con el varón? primero entender que el varón también es candidato para poder aplicarse la vacuna hay dos vacunas en el mercado una de ellas es una vacuna tetravalente que se puede aplicar también a varones a partir de los 9 años de edad que en las personas que no tienen el virus pues lo que hace es prevenir esta infección y en aquellas que tienen el virus ayuda a inactivar la infección combinado con obviamente que retiremos las lesiones activas a través de forma preferente de una electrofulguración y después que apliquemos una crema que es un inmunomodulador al menos por 6 semanas utilizándolo 2 veces a la semana y que le llevemos un seguimiento a esta persona que la persona entienda que lo ideal para poder reactivar su vida sexual sería a partir de la segunda dosis de vacuna porque la vacuna tiene un esquema que se basa en una dosis inicial luego una segunda dosis que sería el primer refuerzo a los dos meses y luego una tercera dosis que sería el segundo refuerzo a los 6 meses después de la primera vacuna el hombre puede reactivar vida sexual después de la segunda dosis de vacuna y yo recomiendo siempre cuando la otra persona esté vacunada también y así se disminuye el riesgo de poder volver a contagiarse o a transmitir la infección estar evaluando al varón hoy en día tengo muchos casos de éxito profesional en relación a pacientes que han llegado con una cantidad de condilomas impresionante en genitales o en ano no se diga y entonces con esta estructura de tratamiento he podido resolver estos casos en mi consultorio o incluso a distancia lo hacemos ahora también hoy la vida que estamos viviendo nos invita a nuevas formas de tratar a pacientes hoy en día las plataformas virtuales es una magnífica oportunidad para poder atender a personas que están en cualquier parte del mundo y yo que estoy en México pues puedo atender a personas que están desde Canadá o Alaska hasta gente que está en la Patagonia o personas que me buscan de Egipto, de Dubái de cualquier otra parte de Europa o de Asia por eso es importante que pues podamos tener esta capacidad este entrenamiento y este conocimiento para poder hablar de los temas que nos corresponden y de los temas en los cuales somos como expertos y evidentemente saber que si el tema por el que nos están buscando no es algo como que dominemos pues bueno hacer la referencia a la persona adecuada en ese aspecto la especialidad en sexología clínica y el posgrado en medicina sexual que es lo que yo tengo pues es una combinación de aspectos médicos y en esos aspectos médicos tengo un entrenamiento en cuestiones urológicas, proctológicas y ginecológicas y eso me permite pues ver patologías de pene, de ano de obviamente de vulva, de vagina y tener como esta amplitud en esta práctica médica la situación de cuestiones emocionales a mí en lo personal es algo que también me apasiona y que considero como algo muy importante cuando estamos haciendo un abordaje en cuestiones sexuales habrá personas que no necesariamente van a sentirse satisfechas o satisfechos es únicamente con que resolvamos la disfunción y yo me he atrevido a preguntarles o sea que si yo logro que ya el pene se te pare y ya todo lo demás está bien contigo y en cuestiones con tu pareja y me dicen pues no o sea hay como otras cuestiones que hay pero este no nada más como eso o sea hay como otras cosas bueno entonces tendríamos que abordar algunas otras cuestiones algo importante y con lo que quiero ir cerrando para dar un tiempo para preguntas o dudas que ya veo que está poniendo aquí en el chat pues es como comentarles que el virus de papiloma humano hoy en día es algo que podemos resolver que podemos inactivar y que podemos regresarle a la persona la tranquilidad de poder reactivar su vida sexual sin el mayor miedo incluso muchas mujeres me dicen yo tengo que comentarle a mi pareja que tuve esto y yo me atrevo a decirles pues no o sea si tú ya terminas esa relación con esa persona por lo que sea y llega a una pareja nueva tú no tienes que estar diciendo lo que tuviste porque hoy en día pues al menos lo que haremos en cuestiones de tratamiento en base a virus de papiloma humano pues es algo que ya es un tema que ya acabó contigo y solo con la vigilancia es más que suficiente el alargamiento de pene que es uno de los temas que hoy le interesan mucho al varón es posible el alargamiento del pene es algo que podemos hacer en un periodo de 6 meses darle al paciente de 3 a 5 centímetros y podemos alargar el pene más o menos un centímetro y medio cada mes y medio es lo que hoy podemos proponer les comentaba yo que pues hay dos métodos un método que es quirúrgico que es el corte de ligamento suspensorio que nos ayuda con algunos pacientes que tienen erecciones de menos de 10 centímetros pero lo que más utilizo al menos en lo personal es proponerle a mis pacientes un dispositivo de tracción que como les decía lo combinamos con hormona de crecimiento con algunas cremas para que la piel del pene pueda dar de sí este dispositivo de tracción tenemos que estarlo vigilando con el paciente al menos en una consulta mensual el paciente utiliza el dispositivo de tracción todos los días en su casa al menos dos horas al día y le vamos como dosificando los derivados de testosterona los medicamentos que usemos con ellos algunas cremas para que podamos ir preparando la piel del pene en algunos de ellos tenemos que hacer un corte del frenillo en algunos otros tenemos que estar monitoreando pues como van todas estas acciones que el paciente debe de llevar a cabo al final el paciente después de 6 meses él mismo se va dando cuenta pues que el pene se alargó hasta 5 centímetros porque mes tras mes o cada mes y medio el paciente va como añadiendo una tracción de un centímetro o de dos centímetros a el dispositivo inicial y entonces él se da cuenta que es algo muy objetivo no es como algo de percepción o sea realmente me doy cuenta por estar como agregando estas tracciones que realmente el pene se alargó entonces pues hoy en día a pesar de de lo que muchos otros médicos no crean y no pongan en práctica hoy en día el pene se puede alargar y pues hay hay varias formas en las que podemos hacerlo y el paciente la verdad es que se va como muy contento no estoy como tan de acuerdo en que el pene siga siendo como el protagonista de la vida sexual de los varones creo que tenemos que trabajar mucho en ese aspecto de desgenitalizar la sexualidad sin embargo creo que aún estamos en pañales en esta área pero todos los días trato de al menos en mi consultorio hacer esto justamente el 30 de julio de este mes daré una conferencia solo para varones que se llama no es porque no pueda sino es porque quiero más en donde hablaré de muchísimos temas relacionados con cuestiones de salud sexual masculina en donde tendremos a muchos hombres yo espero cientos de ellos que estén conectados para poder hablar de temas relacionados con salud sexual masculina y aparte pues obviamente también como transmitirles un poco este mensaje que promovo mucho de pues el cuidar el corazón de la pareja el atender como las necesidades de la persona y que nuestra pareja se sienta como atendida o atendido según sea el caso acerca de lo que requiere en cuestiones también emocionales que pueden hacer como mucho más placentera la vida de pareja entonces pues doy el tiempo a si hay alguna pregunta mientras van agregando preguntas leo las que tenemos ya en el chat y este agradezco mucho la atención y la presencia de ustedes hoy en este tema entonces una de las primeras preguntas que veo aquí la disfunción yo creo que se refiere a disfunción eréctil puede ser por una insuficiencia renal si hoy en día sabemos que en pacientes con insuficiencia renal hay una disminución en funciones androgénicas y en producción de testosterona incluso el testículo se hace hipotrófico y puede disminuir la cantidad de la testosterona que se produce entonces evidentemente el paciente empieza a experimentar bajo deseo sexual y erecciones poco firmes ¿hasta qué edad puede un hombre estar activo sexualmente? la verdad es que es muy incierto esto depende de cada varón y como les decía he tenido hombres en consulta desde los 16 años hasta los 89 años que yo creo que sería mi paciente mayor que me ha buscado por cuestiones sexuales y entonces a los 89 años hacemos una evaluación igual solicitamos exámenes de laboratorio y hacemos una reposición hormonal tratando de que el paciente se sienta atendido de forma integral y no solo estarle dando un medicamento para que el pene se pare hay algunas corrientes de tratamiento sexual en donde yo creo que ustedes han escuchado de ellas donde el paciente llega y lo único que hacen es como inyectarles en los cuerpos cavernosos prostaglandinas para jalar sangre al pene y que el pene se pare obviamente esto aparte de ser costoso para el paciente es traumático porque para él tiene que estarse inyectando un medicamento en los cuerpos cavernosos antes de cada relación sexual y le resulta muy poco práctico y no le agrada y desde mi punto de vista respetando cualquier corriente pues no es lo más adecuado para esto dice aquí cada cuando se puede volver a dosificar la vacuna del papiloma como medio de prevención es un único esquema en la vida si el esquema lo empezamos a los 9 años de edad no hay necesidad de poner alguna otra este algún otro esquema posterior recuerden que es una dosis inicial luego a los dos meses y después a los 6 meses dice es decir que un paciente que tuvo BPH se puede vacunar aunque ya no tenga activo ningún síntoma sí y de hecho sería lo más recomendable la vacuna siempre va a ser útil en cualquier paciente para poder inactivar o prevenir la infección a partir de qué edad y hasta qué edad se puede colocar la vacuna contra el papiloma a partir de los 9 años de edad está indicado a través de medicina basada en evidencias sin embargo quiero confesarles que he aplicado vacunas en pacientes de 5 años que han sido abusados o violados sexualmente y que pues ellos expresan la infección tienen condilomas en el ano en la vulva en el pene y ha ayudado a poder inactivar esto los registros que tenemos en estudios de investigación en protocolos de investigación para vacuna contra papiloma perdón pues es de 46 años o 43 años pero si una paciente viene conmigo a los 60 años y tiene temor de que la puedan contagiar y está como en una situación de riesgo claro que yo le aplico la vacuna sea mujer sea hombre en pacientes jóvenes cuáles son las causas más comunes de disfunciones respecto a erección y qué manejo inicial podríamos hacer bueno las causas más comunes en pacientes jóvenes son situaciones en algunos de ellos hormonales varicocele sería otra de las causas y baja función testicular obviamente combinado con algunas situaciones psicológicas que es lo ideal hacer primero una batería de estudios estudio de semen estudio de testosterona antígeno prostático testosterona total y libre y en base a eso hacer una reposición hormonal recordar que no podemos dar testosteronas directas a pacientes jóvenes a veces es mejor utilizar algunas gonadotropinas este tipo de tratamiento tiene algún tiempo de permanencia y cuál es el mejor tratamiento para el alargamiento de pene si el alargamiento es permanente los 5 centímetros que le damos al paciente permanecen ya y yo siempre recomiendo más porque nos da mejores resultados la atracción el dispositivo de atracción en pacientes que presentan riesgo para tomar sildenafil sildenafil o viagra que otras alternativas hay en cuestión de generar una erección hay que recordar que no hay una contraindicación tan amplia para los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 que sería sildenafil o tadalafil o bardenafil únicamente están contraindicados en aquellos pacientes que están consumiendo algún derivado de nitritos ya sea isosorbide el nitroparche o algún otro derivado de nitritos si no se puede dar con total libertad cualquiera de estos medicamentos ¿qué pasa en los pacientes que están tomando nitritos y toman algún tipo de inhibidor de la fosfodiesterasa 5? pues bueno lo que puede pasar es una lipotimia un desmayo y obviamente por una hipotensión arterial ¿las personas con disfunción eréctil deben recibir psicoterapia? sí creo que cuando atendemos a una persona siempre tenemos que recordarle que no es suficiente solo que el PNC pare tenemos que hacer una atención integral pero algo que no he como dicho y me parece muy importante las personas que atendemos cuestiones sexuales tenemos que pasar por un proceso de formación en donde trabajamos nuestras propias cuestiones sexuales cuando ponemos a un médico a educar en sexualidad si no ha trabajado sexualmente muchas cosas estará educando o formando o tratando desde sus prejuicios desde sus bloqueos y desde lo que no ha trabajado si tenemos a un médico con carga religiosa muy fuerte pues entonces lo que hará será decir no se masturbe porque es pecado no vea pornografía porque es pecado no sea gay porque es pecado o si está frustrado sexualmente por el propio tamaño de su pene pues entonces estará diciendo eso no es importante bla 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 todo eso entonces hay que recibir una formación sexológica o un abordaje sexológico antes de empezar a tratar también el alargamiento quirúrgico del pene no causa disfunción eréctil no el corte del ligamento suspensorio no causa disfunción eréctil lo que ocasiona es que la erección en muchas ocasiones ya no será hacia arriba será hacia el frente o hacia abajo pero obviamente será un poco más alargada por eso a mí no me gusta tanto hacer el corte del ligamento suspensorio la vacuna tiene que tener refuerzos y cada cuántos años bueno lo había mencionado es una dosis inicial luego un primer refuerzo a los dos meses y después un último refuerzo a los seis meses un paciente que fue intervenido quirúrgicamente por priapismo puede tener secuelas como disfunción eréctil sí por supuesto por la fístula que se tiene que hacer arteriovenosa para poder resolver esto y en muchas ocasiones una persona con priapismo obviamente tenemos que dar tratamiento hay protocolos de investigación donde a veces ha ayudado el uso de pentoxifilina y en muchas ocasiones un paciente que se operó de esta fístula por priapismo regularmente tiene que terminar en una prótesis peniana ¿cuál es el tratamiento para las glándulas de Tyson en el glande del pene o las pápulas perladas? pues bueno regularmente yo lo que hago es colocar sesiones de electrofulguración y esto junto con algunas cremas que regeneran la piel del pene da muy buen resultado ya que la superficie del glande vuelve a quedar completamente lisa este creo que cualquier cosa que podamos hacer por mejorar la sexualidad masculina es muy válida y es de mucha utilidad hoy en día el hombre se quiere sentir así como hoy está como atendiendo otras áreas de su persona también el aspecto sexual hoy es algo que le está interesando demasiado al varón no veo ninguna otra pregunta al menos aquí en el chat entonces no sé si cuál sería la siguiente indicación para esto Jaime Vargas ¿tienes alguna indicación? no doctor ya con esto terminaríamos la conferencia el día de hoy reiteramos el agradecimiento a usted por acompañarnos y fue una gran conferencia y conversatorio ok pues al contrario muchas gracias por la invitación cualquier duda cualquier pregunta pues sigo a la orden en redes sociales en redes sociales me pueden encontrar como sexólogo Juan no